Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Mundo Ecuestre. De esta manera estamos comenzando, como es un clásico ya, con todos los deportes de a caballo. Hoy estamos en Santiago de Chile, estamos en los Juegos Panamericanos, por supuesto, en la cobertura de todas las actividades ecuestres, junto a los uruguayos. Vamos a la presentación del programa y al avance y ya comenzamos. El siguiente espacio es una presentación de MG Deportivo. Compromiso y actitud. Continuamos en Mundo Ecuestre. Hoy estamos con Dresage, en la prueba completa. Aquí están participando los cuatro jinetes uruguayos. Mundo Ecuestre, una vez más, en lugar de los hechos, aquí en la pista, donde los cuatro representantes de nuestro país van a estar entonces haciendo su debut en la prueba de adiestramiento, que corresponde a prueba completa. Vamos a seguir viendo el desarrollo de algunos de nuestros jinetes. Está entrando al jinetes uruguayos Edilson Quintana. Ahí está ingresando. Y finalizó la participación del coronel Edilson Quintana. Hablamos con él, esto dijo, para Mundo Ecuestre. All Power Equipamientos. Visitanos en Vilar Debo, 1824, teléfono 226610allpower.com.uy Coronel, felicitaciones. Sexto Juego Panamericano, ¿no? Ya eso es todo un éxito, pero aparte, digo, con un buen desempeño también, ¿no? Bueno, muchas gracias a ti, a toda la audiencia de Mundo Ecuestre. Les mando un saludo muy grande de acá, de Chile. Y, bueno, disfrutando una vez más, ya pasó la primera prueba, que es una prueba difícil, importante. Nosotros no estamos acostumbrados a estos estadios y a esta cantidad de público. No es fácil para el caballo, ¿no? No es fácil para el caballo. Cambia la tensión, cambia todo. Porque en Uruguay, que adiestramiento, lamentablemente, no lleva el público que deseáramos. Y es una disciplina hermosa, pero no tiene el público que nosotros deseáramos que tuviera. Entonces, cuando nos enfrentamos a tribunas de estas, llenas, colmadas, con gritos, con banderas, con aplausos. Con música también. Música, sí. Entonces, los caballos, obviamente, que se sienten un poco más tensos, más emocionados, es bueno. Y a veces, la experiencia de esos seis Juegos Panamericanos te juega a favor y la podés manejar esa tensión. Pero tuviste un buen desempeño. Y, por supuesto, con todos los uruguayos aquí, alentando, porque nosotros decimos que siempre venimos con el corazón en la mano a disfrutar y a tratar de llevarnos algo, pero estamos contra las potencias, ¿no? Sí, sí, acá están los mejores de América. Y, obviamente, que hay potencia a nivel mundial que están disputándose su participación en los Juegos Olímpicos, su participación en los equipos. Entonces, tienen mucho en juego, vienen con un nivel bárbaro y tienen un rodaje de competencia que nosotros, tampoco en nuestro país, lo tenemos. Nosotros, con suerte, podemos hacer tres o cuatro, si nos da el presupuesto al año. Exacto. Y ellos compiten todos los fines de semana. Todos los fines de semana. Entonces, el rodaje competitivo le da otra cancha a los caballos, le da otra experiencia. Y, bueno, venimos a pelear un poco contra eso, pero la ilusión es intacta. Vamos a seguir, entonces, porque mañana ya se viene la prueba de country, que también vamos a disfrutarla, porque esa es para disfrutar, ¿no? Sí, 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 a ustedes, que lo miran. Ya vimos algunos de los obstáculos tan difíciles, ¿no? Nosotros la disfrutamos también, a nuestra manera la disfrutamos, la adrenalina, la bandera Uruguay, esa comunión que debe haber entre el caballo y el binomio, porque es una prueba dura, particularmente para el caballo. Es muy física y nosotros tenemos la oportunidad de recorrer y ver a lo que nos enfrentamos. El caballo se encuentra por primera vez cuando sale a la cancha. Subir, bajar, tirarse al agua, él no sabe la profundidad que tiene, no sabe que hay muchas veces el otro lado, y, bueno, y confía en el jinete, entonces, por eso la simbiosis y el entrenamiento en este... Y ni que tal vez la salud, pero la simbiosis y la comunión que se crea en el trabajo día a día es lo que hace que el caballo confíe ciegamente en lo que el jinete lo manda, porque sabe que lo va a mandar seguro y, bueno, y ellos tienen ese corazón y lo lanzan y lo van a buscar. Eso es lo más importante, ¿no? Sí, sí, es confiar. Es confiar, es confiar. Somos UES, la solución logística para tu e-commerce en Uruguay. Seguimos desde estos Juegos Panamericano Chile 2023. Ahora vamos a disfrutar de más recorridos de esta prueba completa. Hoy estamos con Dresage. Bufino Emilio Rodríguez Midón, el uruguayo, con el número 11, en prueba completa, en este momento haciendo la parte de adiestramiento. Donde hay campana entonces para el número 20, Gastón Marcenal de Uruguay, con el equino SBR Indy. Va a ingresar entonces a esta prueba de adiestramiento dentro de prueba completa, que es, por supuesto, Dresage, Gastón Marcenal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!